Habíamos visto que había ganado Sarita Muñoz, ahora vamos a la primera serie, aquí viene. Sí señor, arrancó la competencia, ahí está precisamente el Imelea, a ver quién está apareciendo, primero el 157, 157, ahí logra Sebastián Castillejo, Sebastián Castillejo, qué buena participación. Corría con Tangarife. Sí señor, con Juan Esteban Tangarife de ahí es por Cesar, y Castillejo el que avanza a la final. Sí señor, primer finalista Castillejo, primer, primer. Para el Imelec Ospino, Viloria, y está sobre la parte izquierda arrancando ya Juan Pablo Cus, baladino del Club Cobos, arrancó la competencia, dos verdaderos exponentes del patinaje, carreras, bastante cerrado el duelo, quién va a ganar el Imelec, mete el patín. El Imelec Ospino, Viloria de las Panteras de Santander, rugiendo aquí en Tunja. Me atrevo a decir que ganó el Imelec, que aquí está la repetición, vamos a mirar la repetición, porque de verdad, para mí el Imelec metió primero el patín, pero miren este duelo tan espectacular, y estos son prejuveniles, prejuveniles, miren eso. Se ratifica a la final, el Imelec Ospino de las Panteras, saca del río por 10, 3, 40, 40. Se ratifica y miren la imagen, la imagen es clarísima. Miren, miren, miren la imagen, por Dios. Impresionante, ahí la tiene. Sí, señor, nos permite.